¡Entre! ¡Eta la mancha cabrón! ¡Oye! ¡La monía se puso más caliente! ¡Donde te vayé! ¡Ella no es valle! ¡Y ya más calle! ¡Oye mi bro! ¡Eta la mancha cabrón! ¡Si nos tiraron tanta perso! ¡Uh! ¡Atafaka! Jueguen con mi calle y verán lo que pasa Destaco el pueblo de la forma más sucia Así seguimos nitidos sin usar tanta astucia Yo, esto es TheFuckShinly Guillao pa'l cabrón que le vaya intranquilín Este grupo no le va a enseñarle nada bueno Mejor váyale solo y pa' que tanto consejo No estoy tan viejo, pero tengo las cosas bien claras No me impresiona ni la guapa rara Ha sido tanta la vagancia, poca la ganancia Y hoy día nos pegamos a la elegancia No estoy ni al metro, no soy ni tan rapero Pa' aprenderme la historia de que hicieron los negros Solo abuso el sistema, pa' grabar unos temas Pa' satisfacer mi sed, que por dentro también quema Ni tanta gente lampada, ni tanto rapero Me ajogí, la calle siempre quiso que estuviera al medio Le doy más gracia a mi jefe, que me abrió los ojos Mante de los trece, se lo merece Soy uno más del rancho Amante de los pinos, la plata y de los ganchos Sacamos a pasear un toco con contacto Salimos a recorrer el pueblo y sigo aquí intacto Un Damen y al ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó, bro? Real Ya me dijeron que no me vaya así Sin despedirme así de la street El cielo espera mi cuerpo y si Me rogan algún día voy a quedarme aquí Sé que mucha gente no lo queda así Tengo enemigos desde que nací Papá dejó con trincantes Los dos que se volvieron amantes Ya no quiero más dinero Quiero más tiempo en serio Más vida en serio Tengo todo más claro y que No sirve mucho si quieren cortarme con un cerrucho No te vayas, kikis Que quedan muchas calles Y algunos emocionados Que no están ni por alamos Con exceso de brillo Tengo a todos mis niños No necesito anillos Ni diamantes, diplomas, medallas Soy el premio de vivir aquí La mancha cabrón Destacando el pueblo de la forma más sucia De ruida al iquis chili Ahí está la virgen Para que te acuerdes de Dios Yo mato nomás si me la jera No, o sea No en nombre de Dios Yo acá sí que te metes con mi jefa O con mi morra irá Así de volada Pero la verdad yo no creo en la violencia Yo creo en la paz Nadie vive en paz y no es pa' muerto El hospital siempre espera algún cuerpo Toda la noche se pasea un cuervo Pa' ver dónde da el grito A te andar viendo Yo sé que así está Con harta venganza Las rutinas se las comen las plazas Vamos a salir hoy día pa' ver qué guapasa El que se cayó es porque no salió de casa Quiero que sepan que salí a viajar Soy el que reparte el mensaje del sur En Santiago tenemos una misión Conectar el país a una sola región Conozco el pensamiento rapero Pura hermandad para enaltecer nuestro género Hip hop criminal desde Puente al Zay Ropa de mi barrio Diex representa Style Yo la mancha cabrón Con el chalige a chido Estoy de aquí en el sur Hasta Santiago Con mi hermano Dándole campumba al sur De Chile Dale la mancha cabrón Dale la mancha cabrón Que todo no pase eso Estoy mostrando el rostro Esto va de real y sin costo aquí estoy Gozando las que veo y donde voy Escucho y sepa pa' mi sur se cuida bien la maceta Pa'ca hay lugar pero menos pa'l hueta Oye vamos a irle de finales Preocupa por nosotros los legales Esos que vuelan por la noche con los ilegales Ni un metro en fantasía realidad Ni un metro en fantasía realidad la que vivo con muerte pa' la chaya Esta guala y sepa que sepa que con la veleidad estamos haciendo la maldad Vos seis tres pa' la posta te pillamos la peste estamos haciendo la corta te guiamos a tu muerte el camino se te acorta A nosotros solo importa seguirle nitido en lo de uno Andar bien con el taita de fe y con alguno Y con alguno Y con mi gente nosotros vamos impuros Oye ven 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 A ver como muere la bulla De tu cuerpo falsedad Oye ven 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 A ver como muere la bulla Que nunca tuviste verdad Vengo de barrio donde no importa el horario Donde sueña el vil canario Bipolares lugares recorren Andan paseándose Capulléndose Se le hace la pente pa' correrse Esconderse Tenerse fe legal y pa' volar Y buscar donde está el dinero mami Oye Nada es gratis Sin tanto miedo a lo rati Uno anda tranquilo con la mente ágil Dirigido pa' lo frágil Pa' que me ponen tanta yashara Van a perder el tiempo queriendo cuentearme Yo no voy a entrarle Vamos a aclararlo por ley Que no se da la mano si no está jugando como ley Ya lo perdí en el break Sin tanto trámite no me trámite Que me hacer perder Si ni siquiera en la venta estoy viendo Vamos como siempre andándole en la calle Le pongo el fuerte a el pa' yo a chicale y al detalle Oye No me ponga el malo como quiera Le ando alerta con la gente que es más carroñera Vamos a caminarle pa' andarle con más ganas No quiero andarle buen tíao por la mala maña Oye ven 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 A ver como muere la bulla Que nunca tuviste verdad Vamos a caminarle pa' andarle con más ganas Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. 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 것imn они de un tema directo Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 rígida, rígida, no lucida, a mi música va a tu parlante con la audífona inyecta, o seré con la persona en leer se dan los celulares y se conversa con mi compañero por altavoz para que saquen linea del mago ¡Esto es la mancha cabrón! Van influenciado, ya no puede dar más cargado de mal arma, camino por acá y se perdió pa se oscicoseó y la oscuridad digerió toda la habilidad el cuerpo vacío por la ciudad, va aquí estamos de finales, sin maquina, animales manchándote con tinta, ilegal no vayas a entrar a un círculo, no vayas a salir cuenteado porque rápido te envió, la mano se cortó metió mucho boche, pa' nosotros esa guaya ya no venga a decirme lo que falta un par de blon pa' rescatar a tu falda después no anda alejando la gata, se le fue por influenciado, un hueta que fracasado bajo el puente las piedras se escuchan más fuerte se escucha el flow de los influenciables humanos inducidos por el fleite o andan cuenteado bueno que, voy a andar hablando de otro loco ni siquiera provoco otro rostro, guacho guá qué pasó, pa' que se hace la ficha acá yo o de soldado no ganó, nada se metió al pantano y acá no le compramos a esos vándalos, medítalo yo mientras tanto fumándola y acá me está gritando, hágala así que yo poco la voy a pensar esto va por la gila del mar movilizado pero con máquina andamos de raper libreta haciendo la buena choba, choba, qué pena te andan trayendo a la fuerza influyendo hasta en tu conversa no hay razón pa' estar en esa la gino progresai se andan trayendo a la fuerza choba, qué pena en la misma yeca donde sandunguea no vaya a perderte en una noche fea por el callejón oscuro donde no paseas andan trayendo a la fuerza choba, qué pena en la misma yeca donde sandunguea no vaya a perderte en una noche fea por el callejón oscuro donde no paseas andan trayendo a la fuerza choba, qué pena en la misma yeca donde sandunguea no vaya a perderte en una noche fea por el callejón oscuro donde no paseas no vaya a perderte en una noche fea oiga compadre hagámosle saber que no lo comparen que le andamos fuerte y que somos de finales que el cemento limpio no se llama calle y que nosotros tenemos el trabajo pa' que eso falle que me gustó la calle sucia la que manchota mi infancia y es por eso que ahora no me quiero entrarme que quiero quedarme, emborracharme y volarme prisioneros de este mundo y no puedan pillarme aunque quieran estamos zumbados las bodegas sean donde sean caen en mi juventud y saciegan esa es la trampa para que no me vean sean donde sean a mi no me cuestean lo tengo sorprendido me andan buscando hasta por el río no estaba muerto es que quise andar perdido en un camino que esta lleno de bandidos oye nano donde esta la espedia no ya esta todo vendido y no puede estar liviano andar con mi paisano la mesa estaba llena de todo pero nada era sano se animo a gastar plata como tres guia con mi compadre que lo busca la policia tengo todo mas claro hoy día ni tanta grampa mi huella se quedaron en la pampa ni tanta gente lampa ni tanto rapero cogí la calle quiso que estuviera al medio siguen buscándome siguen llamándome ya cambié el numero van a tener que pillarme soy de la mancha y no voy a descuidarme no voy a calmarme si nunca estuve loco andan buscando yo perdido con lo mio vacilando por la nube blona y pa zorra de bio a pura risa bomba zúmbate por la rumba si te sabe el camino venga llegue con buena disposición ahora juegue no palabre tanto dele que me conexión de mi sur de final eva de civiles guapo no nos falta tu rostro pincente ante esta paz y salta la pata vamos a darle bomba acérquese a mi rumba que estamos haciendo lo que a usted le zumba se que me andan buscando y se que no me encuentra que no hay señal de vida y mi pieza no está de ella que casi van tres días y a mi no me interesa volver a la casa para marcar tarjeta y no va a pillarme no tengo señal ni ganas de contestarle que el ando me ha aprendido dando besos de vinagre agro la cuchara full en el sur con mi compadre vamos palpare palpitando lo que viene no dormimos na y eso na que nos detiene buscamos diversión y todo eso que nos conviene sholigriu fatal trama rap pa los lugares que fueron nuestro hogares playa calle rio y bares oye 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 b oye El aire nos busca el movimiento, ¿verdad? El mundo se da druga de fútbol, una paz y esta felicidad. Aunque no quiera, aunque no quiera materseo ya no hay escape No hay una linda que la mala me la tape Ya fueron suficientes todos los tropiezos Si seguiste en eso que hazte leso Tanto que buscan el queso si puede tomar leche Pero no le gustaban de añejo Hay alguna cosa que ni mismo yo controlo Renteo un parabriso es puro loco ¿Y dónde está la gana? Pregunta pa' ¿Y hoy esto es por algo? ¿Acaso qué esperáis? Que me quede con la rabia escondida El día de mañana sea yo el de la herida No fue mi Taita, no fue mi Maima Que me dijo que anduviera más vivito Había que hacerlo todo a su tiempo No había que verter así que en alguien Eran mis costumbres lo que yo pensaba Algunos malenas mientras yo pasaba El tiempo pasaba y me pesaba No hay problemas con la jura que me cansaban No va a alcanzar nada, no va a asustar nada Sigo con la pana, no va a asustar para nada Y hoy día en la calle no a pillar escape Ya no hay tanta bonita que la fea me la tape No va a alcanzar nada, no va a asustar nada Sigo con la pana, no va a asustar para nada Que hoy día en la calle no a pillar escape Se fueron todas las bonitas pa' que me las tapen La mancha, cabrón ¡La Fiesta! ¡Comoda! Y ya no va a asustar nada Que hoy día en día en día en día en día en día en día A WRAZ Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.